Y ahora que tú ya no estás Adelante Madame tiene visitas No estoy de humor para recibir a nadie, Peter Es el señor Leonardo Hola, Francesca ¿A qué debo el honor de tu visita? Estuve con la policía A ellos me entregaron algunos objetos de uso personal de mi hermana Y entre ellos encontraron esto Su celular ¡Suscríbete al canal! ¡Surprise! ¡Y a Lucifer! ¿Tú? Apaga el motor ¡Ay, Melisita! ¡Pero déjame verte! ¡Estás hermosa sobrina bella! Tú estás regia, tía. Has bajado de peso, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? ¡52 gramazos! ¿Cuál es tu secreto? ¿Y tú para qué lo quieres? ¡Estás hermosa! ¿Qué tienes? Más bien, cuéntame. ¿Cuántos novios tienes? Uf, como ninguno. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué le pasa a los hombres? ¡Si eres bellísima! Ay, yo a tu edad tenía un novio para cada día de la semana. ¡Tía! Ay, sí, era un poco movidita. Pero tú no aprendas, ¿ah? Más bien, ¿tu mami dónde está? Ahorita le voy a dar las sorpresas. ¡Se va a morir! ¡Sí! Buenos días, señor Reyes. Mi nombre es Carla Carbonell. Soy fiscal. Necesito que me responda unas preguntas sobre el caso Gaviria. No, no sé si puedo hacerlo. Que me siento muy débil. He perdido mucha sangre. Y también me... No gaste energías en excusas y respóndame dónde está el señor Ángel Gaviria. En el penal de Piedras Flacas. El señor Ángel Gaviria se escapó ayer. ¿Se escapó de la cárcel? ¿No lo sabía? No. Según la policía, usted habría organizado el motín en Piedras Flacas. En conjunto con unos internos. Para que el señor Gaviria pudiera escaparse de prisión. No, no, no. Yo no sé nada del motín ni de la fuga. Señor Jorge Reyes. Le recomiendo que colabore con la justicia. Pero yo no tengo nada que ver. A mí me tomaron de rehén. Míreme, estoy herido. Bueno. Si no quiere colaborar, será peor para usted. No, no, no. Yo no tengo nada que ver, fiscal. Se lo estoy diciendo, de verdad. Yo no tengo nada que ver con la magia. Usted tendrá que responder por los crímenes de su organización. O mejor dicho, de su familia. ¿Qué tiene de especial ese celular? No entiendo. Yo tampoco entendía su importancia. Así que me puse a revisar el registro de llamadas y encontré varios números desconocidos. Obviamente podría llamarlos para indagar cuál es su relación con mi hermana. Pero además... Lo que hagas con las pertenencias de tu hermana a mí, francamente, no me incumbe. Bueno. Encontré algunas imágenes que yo creo que sí te van a interesar. ¿A qué te refieres? Déjame que te enseñe. Mira. ¿Estás bien? ¿Te he puesto pálida? Sí, sí. Un poco sorprendida. ¿De cuándo es esa imagen? Bueno, eso no lo podemos saber porque no fue tomada con este celular. Pero sí podemos ver cuándo la enviaron. Esto fue hace... Tres meses. ¿Tres meses? Grace murió hace más de un año. Bueno, esto demuestra lo contrario. Francesca, estoy seguro que Grace está viva. Ella no murió en el accidente. ¿Estás pensando en matarme? ¿Por qué piensas que quiero matarte? ¿Por qué estoy saliendo con Reina? Bueno, sí, tengo motivo suficiente para acabar con tu existencia. Pero no lo voy a hacer. ¿Y eso que tienes en las manos, para qué es? Negocios. Ahora me gano la vida vendiendo cuerdas para pianos de cola. ¿Tú tienes piano de cola en tu casa? No. Siempre pasa lo mismo. ¿Tú sabes cuántos clientes tengo yo? No. Ninguno. Ahora ya nadie quiere tener pianos de cola en su casa. Es frustrante. Te entiendo. No, tú no me entiendes. Porque tú eres un hombre exitoso. Tienes muchos pasajeros y manejas muy bien tu avión. Pero ese es mi trabajo, Lucho. Me preparé para hacer eso. Ese es mi trabajo, Lucho. Me preparé muy bien para eso. Jojolete. ¿Qué es lo que quieres, ah? ¿Qué es lo que quiero? Sí. ¿Qué es lo que quiero? Sí. Quiero, quiero, quiero. Quiero que no me quites a mi esposa. Por favor, reinita, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo único bueno que tengo. Si esa fotografía fue enviada hace tres meses, eso quiere decir que Grace González podría estar viva en algún lugar. Es imposible. Grace murió. ¿Estás segura de eso? Su historial médico lo confirma. Vamos, Francesca. Sabes muy bien que los doctores a veces cometen errores. La señora Maldini le manda esta suma. Contamos con su colaboración. Ella se encargará de que todos se mantengan en total discreción. Confiamos en usted. ¿Por qué no olvidas esa foto y dejas descansar a esa muchacha en paz y yo también quiero descansar? Eso es lo que quiero. Quiero resolver ese misterio para que Grace y Claudia puedan descansar. Pero no puedo hacerlo solo, así que voy a darles esta foto a los González. No, no hagas eso. ¿Por qué no? Ellos tienen más derecho que nadie a saber lo que he descubierto. No, no, no. En realidad sería como reabrir heridas que nunca cicatrizaron. ¿Tú crees? Estoy segura. Los González acaban de pasar los peores momentos de su vida en una prisión y comentarles esto sería demasiado. Hasta la pobre Charo terminaría en una clínica mental. O de repente sería una felicidad dentro de tanta desgracia. ¿Por qué no me dejas a mí investigar a fondo todo esto? Entonces tú crees que Grace está viva. Yo solo creo que este asunto debería estar en las manos de un investigador profesional. Tienes razón. Sí estoy de acuerdo. Pero por favor investiga a fondo y cualquier novedad me avisas. No te preocupes, te mantendré al tanto.